El antípode del 513 El antípode del 513 es la noche solar azul, King 243, quien lo desafiará a equilibrar la exploración externa con la introspección interna, recordándole que la verdadera exploración no solo implica viajar a nuevos lugares, sino también profundizar en el espacio interior. El oculto del 513 es la estrella entonada amarilla, King 148, quien lo impulsará a embellecer el proceso de exploración con arte y elegancia, recordándole que cada paso del camino puede ser una oportunidad para crear belleza y estar en armonía. El guía del 513 es la luna solar roja, King 9, quien le muestra que el camino para purificar su energía es a través del fluir con la realidad, recordándole que debe ser como el agua y adaptarse a cualquier circunstancia que se le presente. Como quinta fuerza del 513 aparece la tormenta lunar azul, King 119, quien revela el resultado evolutivo del King del Día, mostrando que cuando el caminante solar explora con vigilancia y fluidez, activa cambios transformadores, generando nuevas experiencias que enriquecen su camino. En la catch, yo soy otro tú.